¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Manga Clash En este caso vengo con algo distinto, algo que me pidió cierta gente No recuerdo exactamente cuánto, he de haber sido a lo mejor unas 4 o 5, así que pido disculpas Y hace poco me lo volví a decir una persona más, pero no recuerdo el nombre, fue hace poco No recuerdo exactamente en qué video fue, pero me había dicho de que quería saber mi alineación Entonces es lo que voy a mostrar ahora, para ir a mi alineación, vengo en el signo más Luego aquí abajo en line up y mi alineación es esta que está aquí Entonces voy a explicar por qué y qué efecto tiene cada una Bueno primero vamos con Hades, ya que la que está aquí en medio es para que este personaje tenga velocidad de ataque 1 más 10 Que es el AS Rate, que es velocidad de ataque, Attack Speed, bueno eso de ahí Y el Rate que es la probabilidad, entonces tenemos aquí una probabilidad para tener una velocidad de ataque de 1 más 10% Entonces este personaje va a tener ratos donde va a atacar, 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 atacar Más rápido de lo normal por así decirlo, entonces lo tengo a Hades ahí Ya que obviamente al atacar más rápido consecutivamente por decirlo así Se va a cargar más rápido su barra de ira y va a estar ayudando demasiado Luego tenemos aquí a Santa Gear que está en el tercer lugar de lo que es el Back Y este de aquí es el Initial Anger Entonces en este paso, en este lugar que ya está aquí Trata de decir que la barra de ira de Santa Gear va a estar más avanzada O bueno, no más avanzada, va a estar avanzada que el resto, un 150 Entonces la barra de ira de Santa Gear que es la barra que se encuentra abajo de la vida de cada personaje De cada héroe que tenemos, va a estar mucho más adelantada que los otros personajes que tenemos Entonces su ira va a cargar primero que el resto y vamos a estar haciendo más ataques Entonces se puede decir prácticamente que este personaje va a ser el primero que vaya a hacer su técnica especial por así decirlo Para cerrarlo de una forma más rápida Luego tengo aquí a Toby El cual aquí lo que él va a ganar es probabilidad de acciones críticas En lo que corresponde lo físico y lo mágico Un más 10% Entonces todo lo que tenga que ver con lo que es las acciones de físico y mágico Ya que no lo está especificando aquí como lo suele hacer De igual manera yo en su momento lo pregunté en la página de Facebook De a qué se refería o a qué nomás englobaba lo que eran estas acciones críticas y físico y mágico Y dijeron de que en todo lo que corresponde O sea puede ser daños puede ser reducción de Como les puedo decir Para cuando el enemigo suele tener lo que son probabilidades de golpear más fuerte en lo físico y lo mágico Esto de aquí hace que nosotros tengamos esa defensa O sea para que no pegue tan fuerte Entonces todo lo que engloba a lo que son las acciones críticas y mágicas Vamos a tener un más 10% Si el enemigo nos quiere hacer daño Nosotros ganamos un más 10% de defensa por así decirlo En lo que sea que esté efectuando el enemigo Y si nosotros vamos a tener lo que son ataques de acciones físicas y mágicas Vamos a ganar un más 10% Entonces todo lo que corresponda a lo que son las probabilidades de acciones críticas En lo físico y mágico Vamos a estar favorecidos cuando le hagamos algo malo al enemigo Y en cambio cuando el enemigo nos vaya a perjudicar Nosotros vamos a obtener una ventaja De ganar un más 10% por decirlo en defensa A los ataques que sean físicos y mágicos A eso más o menos corresponde todo Y el por qué pongo Toby aquí Ya que Toby es un personaje que te ayuda Entonces para mí es clave él Y es muy clave este lugar de aquí Porque te favorece en todo lo físico y mágico Entonces este puesto para mí es muy Es muy principal A lo mejor redundé mucho Este tema Y pido disculpas por ese lado Bueno pasemos ahorita a Ichigo Que él se encuentra aquí en lo que es el Dodge Raid Esto de aquí es una probabilidad de evasión De un 15% Entonces ¿Por qué le doy este lugar a mi Ichigo? Porque quiero que él evada los golpes de los enemigos Para que él no quede expuesto A quedar congelado Petrificado Que se ha convertido en araña Entonces quiero que él evada Esos ciertos golpes del enemigo Que pueden causarle molestia a Ichigo Para que él siga golpeando Y también deje petrificado a los enemigos Que es lo que él hace Que es lo que más me gusta Entonces por eso lo pongo él ahí Para que se salve De esos detalles que lleguen a perjudicar Y lentear a mi equipo Por último tenemos aquí a Luffy El cual Este lugar se llama Reduce Damage Que esto aquí es una reducción de daño De un más 10% Entonces Cuando Nosotros Estemos batallando El enemigo siempre nos va a estar golpeando Que eso ya es lógico Entonces A Luffy Al estar en este lugar Cuando el enemigo te pegue Él va a reducir El daño que te haga el enemigo Un más 10% Entonces Aparte de que Luffy Es un personaje Que si lo puedo considerar Como tanque Va a venir esto muy bien Y aparte Este personaje Pega duro Entonces Yo lo veo muy bien aquí Esto de aquí Es mi team Con el cual yo estoy jugando Si puede cambiar Obviamente que si Mi equipo Mi alineación Va de acuerdo A mis gustos Obviamente En vez de Tibi Muchos van a usar A En vez de usar a SantaGear Como yo la tengo Van a usar a Tibi Que Tibi Es muchísimo mejor Que SantaGear Pero yo la uso SantaGear por favoritismo De igual manera Pueden quitar A Hades Poner otro personaje Así mismo Tobi Tobi lo pueden quitar Y pueden poner Origin God No hay ningún problema Cada quien tiene su Su forma de jugar Y yo igualmente Tengo un video Que se llama Line Up War Creo que se llama así Donde yo les hablo De cada Cada efecto Que tiene cada puesto O sea Cada Cada efecto Que tiene el de aquí Luego el de aquí abajo El de SantaGear El de aquí abajo De Toby El tercero Y así Yo hablo Cada uno de esos De ahí Que efecto tiene Ustedes lo pueden visitar Y aparte De los pocos análisis Que tengo Que ya los voy a retomar Ustedes pueden ver El efecto del personaje Y en que sección Puede ir Y aparte también Doy una recomendación De que equipo llevar Para darle más Para sacarle más provecho Al personaje Entonces este equipo Con el que yo me llevo Tengo 20 millones Como pueden ver De poder ahí Que lo veo Bastantísimo alto Y bueno Aparte Este poder de aquí Me beneficia Gracias a lo que es El War Que tengo que seguir Lo aumentando Que no lo he aumentado Que esto aquí También te da Puerte a buffos Aparte también Ganas buffos Aquí en lo que es La galería Ganas puros buffos Aquí activándolos Dependiendo De las misiones Que hagas Y también Las medallas Que tengo Si Algunos de ustedes Les interesa Que yo haga un video Hablando sobre Todas mis medallas Y que efecto Tienen Pueden ponerlo En los comentarios Ya que no quiero Que sea No quiero sacar Un video Que sea Algo que no pide La gente O que a lo mejor No sienta Que es algo Que Que Tiene mucha importancia Así que bueno Simplemente Eso es todo Por ahora amigos Espero que Les haya gustado El video Ese es mi equipo Así es como lo manejo Y hasta ahorita Me ha ido muy bien Así que bueno Si Algunos de ustedes Tienen una recomendación Aparte Que yo no sepa Que me la haya Saltado Los invito A que dejen En los comentarios Y Si desean Realmente Que haga un video Hablando sobre Las medallas Que tengo Y que buffos Me dan Yo Estaré Haciendo Ese video Próximamente Así que bueno Ahora si me despido Cuídense mucho Será hasta la próxima Y Adiós Chau